¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, seguimos de nuevo en un nuevo vídeo de Cloudy Mode Warfare Y en esta ocasión vamos a ver el pase de batalla, pase de batalla que ya me he comprado, como podéis ver, ya estoy en el rango 77 Y en el pase de batalla estoy en el 16, bueno, 15 Me termina de dar el arma nuevo, la SPR 208, que todavía no la he probado, pero ahora me haré una clase y haré un vídeo con ella Para que podáis ver cómo va a estar, si mata mucho, mata poco o es una mierda, vamos a decirlo así Y bueno, ¿qué nos trae este pase de batalla? ¿Es rentable comprar este pase de batalla? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Ya va a salir el nuevo Call of Duty, me merece la pena invertir en este juego Yo creo que si tenéis pavos acumulados, como yo que tenía 2000 y pico, 2800 pavos tenía acumulados Sí que vale la pena, ¿por qué? Porque vas a recuperarlos con este pase de batalla, ¿sabéis? Que siempre nos dan aquí Call of Duty Points, Call of Duty Points, Call of Duty Points, te dan un montón de Call of Duty Points Y te sale rentable comprarlo, ¿por qué? Porque si llegas al nivel 100, te van a dar más pavos de lo que te has gastado Más pavos, más Call of Duty Points, vamos a decirlo así, esto lo he costumbrado decir pavos de cuando jugaba al Fortnite Pero bueno, Call of Duty Points, se entiende Entonces, estos Call of Duty Points, los que tengáis ahora en esta temporada que los acumuléis, no los uséis en este juego ¿Por qué? Porque saldrá el próximo juego y cuando salga el próximo juego también os van a servir los Call of Duty Points Porque es la misma moneda para todos los juegos, porque yo en este no he invertido nada Ya que tenía Call of Duty Points del anterior, del Call of Duty Black Ops 4 Entonces, intentad ahorrar para el siguiente porque no sabemos lo que nos valdrá el pase de batalla Supongo que valdrá lo mismo que valdrá 1000, que son 10 euritos Y podremos comprar el pase de batalla totalmente gratis, ahorrando desde este juego Y bueno, vamos a ver que nos trae el pase de batalla Vamos a ir directamente a las cosas más llamativas, como por ejemplo la nueva operadora que es Pharah Luego tenemos aquí este personaje que mucha gente se lo pone, no me gusta nada La verdad es que lo veo y digo, vaya personaje más feo nos han puesto Este arma también nos la han dado directamente por comprar el pase de batalla Nos dan estas cuatro cositas, puntos doblex, doblex, perdón, doblex no, puntos dobles Nos dan esta arma y luego ya pues va subiendo a nivel y al nivel 5 nos encontramos el destornillador Destornillador que la verdad no está mal, un arma de melee Pero bueno, esto ya sabéis que es un proyecto del cuchillo Que no es un destornillador que te dan el arma que es destornillador Sino no, es un proyecto del cuchillo que se cambia el cuchillo por el destornillador Hace el mismo gesto y ya está Nos encontramos por aquí este arma, la Forge Tag La verdad que está guapa, está top flama, podríamos decir esto El camuflaje del quad, bien, no está mal Pero luego tenemos un camuflaje más adelante Bueno, en el nivel 15 tenemos el nuevo armamento, la base Tenemos aquí el murciélago que es para hacer, ya sabéis, el remate con el murciélago Tenemos otro arma por aquí que la verdad que de fondo, así, ahora mismo de fondo Quedan súper bien, pero luego entras a verla y no está en llamativa ¿Veis? No brilla tanto, no brilla tanto Pero bueno, está bien, está bien Para cambiar un poco de arma, aquí le dan mucho brillo, mucho dorado Pero luego lo ves y está un poco más apagado Esta arma también sale por lo que sería Warzone Y luego este camuflaje de coche me mola un montón Tengo unas ganas de tener en el nivel 16 para ir con el camuflaje este En plan de, lo estoy machacando todo, todo el enemigo que me encuentro Lo piso y lo reviento Esto me da a mi cosa del tipo zombies, ¿vale? Del modo zombies, no sé por qué, me da cosita Luego tenemos en el nivel 31, ya sabéis, la nueva arma, la Alshval Que es un fusil de asalto, no la he probado todavía, la tendremos que probar Luego por aquí, otra arma tipo rojizo Aquí los proyectos de esta temporada van a salir con muchas tonalidades de color rojo Más curioso por aquí, el camuflaje de este, bueno, el camuflaje Sí, bueno, vamos a decir, el camuflaje del jeep No está mal, también, como podéis ver, hay un tentáculo, un pulpo Que también me da sensación al modo zombies Por ejemplo, el modo zombies de Black Ops 3 Te convertías en el pulpo ese, ¿sabéis? No sé si os acordáis Tenemos un revolver, las canciones estas que ni las puedo escuchar Porque los tengo bloqueados porque no me gustaban Y dije, me lo voy a quitar Más quality points La verdad que llamativo, llamativo Pocas cosas tenemos La ballesta que no la voy a usar Me das una ballesta que no voy a usar Porque no uso la ballesta, ¿para qué no la das? Son camuflajes bien pasados Este no es, más tipo rojizos Son camuflajes rojizos de sangre Las skins están bastante bien No veo ninguna skin muy llamativa que me encante Pero bueno, este de aquí del helicóptero me gusta Es como si fuera un dragón, como podéis ver Tiene los pinchitos del dragón La boca del dragón El color rojo Ya os lo he dicho que tiene color rojo Estamos ya en el nivel 75 Todavía no hemos visto nada que diga Qué guapo Está bien, ¿vale? Es un pase de batalla normalito Vamos a decir normalito Las almas no están mal Llegamos ya al 85 Nos dan aquí entender que esto es súper chulo Porque sale ahí el típico este flash de neón Rodeándolo y entras y ves Y dices, bueno, un proyecto de leyenda Que no está mal, ¿vale? Pero que tiene de guay Madera oscura Pues bien Luego tenemos por aquí esta armita Más skins Esta de aquí que es tonalidades dorado Por fin, algo que llame la atención Que es esto Es como si no tienes el oro Pues te metes esta Y como si tuvieras el oro Dices, eh chavales, me he sacado el oro con esta arma Creo que es la MP7 Me he sacado el oro con la MP7 Y fardas un poco si no tienes el oro Y luego llegamos al final Llegamos al nivel 100 Y tenemos la skin de Nikolai Bueno, una nueva skin Nuevo personaje Un nuevo operador Luego tenemos esta arma de aquí Que no está mal No está mal Creo que es la... Sí, es el primer... La primera... Bueno, la primera no La última arma El último fusil de asalto El que nos han dado en esta temporada Y no está mal, eh A ver Mola El aspecto que tiene Está bien Está bien Está pasable Pero lo mejor de todo Creo yo que es esto Esto, este camuflaje El camuflaje del camión Para mí es un pepino, tío Es un pepino Es como un cocodrilo Que te quiero comer Y... Un cocodrilo, un dragón No sé Muerte del oso Nos pone aquí la muerte del oso Oso no tiene pinta de oso Tiene más pinta de dragón O de cocodrilo Pero es que mola Eso atropea a la gente Con eso Tiene que ser flipante También no he visto a nadie Con eso, eh Y aquí tenemos la última insignia La de... La vista previa De la última temporada Y bien Bien A ver No está mal ¿Vale? Yo os digo que Yo me lo he comprado Como podéis ver No os miento Ya voy por el nivel de 15 Me lo he comprado Pero tenía muchos pavos Y los voy a recuperar Porque juego Y me vicio Pero si no sois una persona Que vais a conseguirlo Del todo Yo ahora mismo Pues me guardaría Esos pavitos Para el siguiente juego Que ya está ahí Es que nos queda No queda nada Queda un par de meses Entonces ya lo tenemos ahí A ahorrar un poquillo Porque no interesa tampoco Gastar tanto dinero En los juegos Que se van a pasar Por ejemplo Yo Ya sabéis que en Fortnite Cuando jugaba en Fortnite No usé nada No usé nada de pavos Comprados O sea Todo eran gratis Conseguidos gratis O por el juego Por el salvar al mundo Porque no No me gusta Invertir en un juego Que luego se va a pasar Por ejemplo Si tú ahora mismo Empiezas a comprar Aquí de la tienda Empiezas a comprar Cosas de la tienda De la tienda Y te gastas 300 euros Y en dos meses Este juego Se va a terminar Si no hacen Que los armamentos Que has comprado ahora Vayan al próximo juego Has tirado el dinero Porque se ha quedado En un juego Y ya está Has comprado skins Que no te van a servir Ni te van a dar nada No es como el Counter Strike Que luego te las compran Aquí no te las compran Se pierde el dinero Gente Y nada Esta es mi opinión Espero que os haya gustado Si os gusta la opinión Decidme abajo Que opináis Del pase batalla Decidme si os la habéis comprado Y aparte Os voy a decir una cosa Esta temporada No hay No hay sorteo Porque No he podido Solucionarlo No he podido Encontrar un sponsor Para hacer el sorteo Pero no me gusta Dejarlo así Así que Como tengo muchos pavos Y tengo una aplicación Donde os puedo Pavos no Call of Duty Os puedo regalar Un pase batalla Desde la aplicación De Call of Duty Voy a regalar Un pase De batalla Si llegamos A los 300 likes Antes de que suba El próximo vídeo Gente Tenéis Mínimo 24 horas No sé si subiré vídeo Al día siguiente Pero a lo mejor Si o a lo mejor No Depende De la motivación Gente Así que Espero que os haya gustado Un fuerte like Y hasta el próximo vídeo Chao